Aún seguimos siendo esclavos, pero ahora es muy diferente, no hay clientes ni cadenas, pero sin cuentas corrientes, aún seguimos siendo esclavos, ¡seguimos siendo esclavos! 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 ¡Eso esclavos! ¡seguimos siendo esclavos! Tengo que haber, cagas! Tengo que haber icourros! Tengo que haber, cagas! Tengo que haber, cagas! Tengo que haber 상황! En su conjunto, sirve de nada! La salida de mi casa No estás en nada Mi padre no muestra Más en lo normal Más dentro de mi cerebro ¡Toma maricuena! ¡Este es un poquete de mierda! ¡Ozom, poquete de mierda! ¡Este es un poquete de mierda! ¡Ozom, poquete de mierda! ¡Este es un poquete de mierda! ¡Ozom, 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 poquete de mierda!